Agradezco mucho a Alejandro Macías, quien es infectólogo, para seguir hablando de este tema. Alejandro, te saludo con mucho gusto. Hola, Pedro. Me da gusto estar con tu auditorio. Igualmente, Alejandro. Pues, digo, para que sepa la gente un dato interesante de Alejandro, fuiste nombrado SAR para la atención de la influenza H1N1 en México. ¿Conoces infectología de los procesos? ¿Cómo ves tú el manejo de Hugo López-Gatell y el manejo del secretario de Salud en torno de Jorge Alcocer, en torno a lo que estamos viviendo, desde tu carácter como infectólogo? Sí, mira, es un problema muy complejo, Pedro, y elegirse en juez no es fácil. Sobre todo porque yo ocupé puestos semejantes y sé lo que se siente. Muchas cosas. Te voy a dar solo un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de las pruebas, tan traídas y llevadas las pruebas, y que en efecto México ha hecho demasiadas o pocas pruebas. Pero ¿a quién le corresponde hacer las pruebas? No solo es una cuestión de nivel federal. Eso le debiera haber correspondido a cada uno de los estados. Puesto que cada uno de los estados tiene un laboratorio estatal. Entonces, también pretender poner toda la culpa en una persona, en un grupo, creo que hay que ver las cosas con un poquito de sal. Ahora, si de eso me llevas a decir que se pueden hacer las cosas mejor, sí. Definitivamente se pueden hacer las cosas mejor. Mira, por ejemplo, se critica el número de pruebas, pero yo iría al revés. ¿De qué te sirve una prueba si no te la reportan a tiempo, por ejemplo? Si te la reportan cinco días después, no te sirve para nada. Por otro lado, ¿de qué te sirve que te la reporten a tiempo si estás infectado y vas a ir a infectar a 10 a tu casa porque no tienes dónde aislarte? No te sirve tampoco para nada. Necesitaríamos empezar por tener centros de aislamiento, centros comunitarios donde puedas mandar a la gente que está infectada. Entonces, a veces hay que hacer las cosas como que al revés, no nada más dar un número. En el caso, por ejemplo, de las infecciones. Ahora, en el caso de los ventiladores, México no tenía ventiladores. Había muy pocas posibilidades de quedar bien. México tenía muy pocas camas de terapia intensiva. Al respecto, entonces, de la terapia intensiva, México iba a tener como quiera que le hubiéramos hecho un gran número de defunciones. Si el gobierno compró ventiladores y lo que me digas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tienes ventiladores, ¿pero qué pasa si no tienes la gente para manejar esos ventiladores? Cuando vas a comprar ventiladores, vas a meter ahí a la gente, se va a morir de todos modos. Entonces, esa es una situación compleja. Desde luego, se pueden hacer las cosas mejor. El gobierno actual tomó la situación ya de por sí en un sistema hospitalario decrépito, mal abastecido, pobremente capacitado del personal porque no tiene acceso a capacitación. El propio gobierno actual no había invertido suficiente en salud, también hay que decirlo. Entonces, hay que decir lo que se puede hacer mejor, yo creo, también de aquí para adelante. Claro. Hablamos, creo que tiene razón en mucho lo que dices, la verdad. El sistema de salud heredado por las administraciones pasadas es un sistema de salud precario, es un sistema de salud deficiente, pero a esto hay que sumarle el subejercicio, el cual hemos visto en los dos años de gobierno que tiene el presidente de México. Ha habido un constante subejercicio en materia de salud, lo cual también ha derivado en esto. Ahora, el presidente dice, habemos camas porque hay camas, los hospitales tienen espacios disponibles. Sin embargo, México tiene un índice de fatalidad cercano al 10%, a diferencia de otros países con condiciones similares en donde el índice de fatalidad es por lo menos de la mitad, no por decir los países que son más desarrollados, que tienen, aunque tengan más infectados y más muertos, un índice de fatalidad, como es el caso de los Estados Unidos, del 1%. ¿Hacia dónde crees que va México en esto? Y los comentarios de la Organización Mundial de la Salud y aunado a las recomendaciones de los encargados de la pandemia, por ejemplo, Hugo López-Gatell, que dice que el uso de cubrebocas te da un falso sentido de seguridad. A ver, mira, yo creo que al respecto del uso de cubrebocas, sí tenemos que hacer una mejor promoción para su uso. El cubrebocas, independientemente de... Porque a veces entramos en una discusión que me parece un poco estéril. Si protege a los demás o te protege a ti, tú póntelo. Ya después veremos a quién protege. Después veremos a quién cuida. O sea, te sirve. ¿Qué pasa con ponerse un pedazo de tela en la cara? No, no pasa nada. Eso hay que hacerlo mejor. Pero mira, aquí y ahora, la mortalidad depende sobre todo, no solo en México, en algunos otros países de Latinoamérica, en casi todos, que la gente pierde mucho tiempo, Pedro. La gente va a consulta. Y entonces le recetan una serie de medicamentos. Cuando todavía el paciente no está grave, está, digamos, en un cuadro moderado, y le recetan ivermectina, citromicina, reinyecciones de cesteraxona, una tableta de levofloxacina, hidroxicloroquina, dexametasona, cuando no está grave, cuando no necesitaba nada de eso. Y ahí sí caes en un falso sentimiento de seguridad porque crees que está muy bien recetado. Entonces, te esperas en tu casa 3, 4, 5 días y esa enfermedad tiene, por desgracia, lo que se llama la hipoxemia feliz. O sea que no te das cuenta que te pones grave y te baja la oxigenación. Y nadie te dijo que te estés checando la oxigenación. Cuando ya debiéramos en este momento todos en casa tener un oxímetro como estos para estarnos checando, estos oxímetros te dicen si ya te está bajando la oxigenación. Si te baja de 90, cuidado, aunque te sientas bien, aquí te está marcando la oxigenación, ¿verdad? En mi caso ahorita está marcando 95. Yo puedo, en el caso de COVID, estar oxigenando 80 y no darme cuenta, sentirme perfectamente bien. Esa es una peculiaridad de esta enfermedad. Entonces, ¿qué pasa si tú estás en tu casa tomando esa medicina que no te va a servir para nada y multiplícalo por miles de casos y tu oxigenación empieza a caer y no te das cuenta? Y estás en tu casa oxigenando 70, 80 por ciento, 5 o 10. ¿Qué pasa el sexto día cuando llegas al hospital? Cuando ahora sí ya sientes que te falta el aire. Pero ya te estás muriendo. Ya, para usar un término de la aviación, vas en barrena, ya no hay quien te saque vivo. Entonces, aquí y ahora, desde luego que hay que exigir al gobierno, hay que criticarlo, hay que pedirlo, pero también hay que repetir responsabilidades individuales. La gente ya está enfiestada, la gente no hace caso, sale, pero además cuando se enferma empieza a tomar porque le dan o porque escuchó una bola de cosas que no le van a servir y llega muy tarde a los hospitales. Aquí y ahora lo más importante es que la gente llegara más temprano. Dime una cosa, en los casos de los falsos positivos, doctor, hay mucha gente que dice, no, Chal, si yo ya tuve y me di cuenta. Entonces, como ya llevamos tanto tiempo, llega un momento en el que la gente asume que ya le dio y por lo tanto tiene una inmunidad porque se habla mucho. No, es que hay muchos casos de falsos positivos o de asintomáticos, más bien es la palabra. Los asintomáticos. No, hombre, a mí seguro ya me dio. Yo ya seguro pasé por eso. Es más, el otro día me dio, me dolía la cabeza. Yo creo que ese día me dio y ya se me quitó. Entonces, hagamos esta aclaración. Hay tal caso como los falsos, como los asintomáticos y cuál es la diferencia entre que a uno se lo esté cargando gestas y a otro, al parecer, pues es como una licripita y entonces minimiza la pandemia. Para empezar por el principio, Pedro, no es cierto que haya muchísima gente que ya le dio y ni cuenta se dio. Sí puede haber un número importante, pero es que esta enfermedad, a diferencia de la influenza, por ejemplo, entra en una ciudad, en una comunidad, causa estragos y no ha infectado acaso al 10 o 15% de la gente. Entonces, ya va a volver por el otro 85%. Ese 10 o 15 que infectó, sí, a lo mejor la mitad fueron asintomáticos, pero todavía 9 de cada 10 personas no se ha infectado. Y la gente, en efecto, como bien dices, cree que ya acaba, a lo mejor ya no infecté. No es cierto, lo más probable es que no te hayas infectado. En México, por ejemplo, un estimado es que ya se puede haber infectado con tu 15, 20% de la gente, de los cuales la mitad la supieron y la mitad no. Pero todavía falta el otro 80%. Entonces, a ver, una prueba puede ser falsamente negativa. Generalmente, las pruebas positivas son verdaderas positivas. Es muy raro que una prueba positiva sea falsamente positiva. Lo común es que una prueba sea falsamente negativa. O sea, que si tengas la enfermedad y te diga la prueba, que no la tienes, ¿verdad? Pero si la gente no confía también demasiado en esas cosas, en eso lo dices muy bien, en falsa confianza, no, a mí a lo mejor ya me dio y, ah, total, si me da, ¿verdad? Pues ya de una vez que me dé, no, no saben lo que... Exacto, es que hay gente que dice eso, hay gente que dice, pues de una vez que me dé y ya genera una inmunidad. Pero esta parte de todo es una falsa inmunidad que se ha demostrado que te puede volver a dar a pesar de que ya te dio. Yo conozco un cuate que le ha dado cinco veces y me da ganas de decirle, oye, ya, guárdate. Sí, no, a lo mejor le ha dado una y las demás eran otra cosa, pero bueno, como quiera que sea, es importante decir que, por ejemplo, los jóvenes se confían a que como son jóvenes y están en buena condición, a ellos no les va a hacer nada. No, yo te puedo decir que yo he visto jóvenes muy grandes y he visto ancianos que la pasan sin ningún problema. Todo eso es una cuestión de estadísticas, de probabilidades. Pero puedes perfectamente ser joven y sufrir un cuadro muy grave que depende, entre otras cosas, al parecer, de cuántos virus tú respiras, porque este no es el toque de remidas que te ponen un virus y ya te enfermaste. Necesitas acumular un inoculo, ¿no? Digamos, tú necesitas acumular mil virus. Acumulaste ahorita a las ocho de la mañana cien, a las tres de la tarde otros trescientos, a las cinco de la tarde otros trescientos, y a las ocho de la noche otros doscientos, ahora sí ya te enfermaste. ¿Ok? ¿Cómo le haces para que en lugar de respirar mil, nomás respires cien y no te enfermes con el cubrebocas? Ahora, imagínate que no usaste cubrebocas en una situación donde había mucha gente con el virus y respiraste en lugar de mil virus, cien mil virus. Aunque seas joven y estés en buenas condiciones, te puedes poner muy grave. Entonces, es multifactorial. Claro, porque tienes una acumulación. Sí, depende de cuántos virus respiraste, de cuáles eran tus condiciones, desde luego, y de tu condición genética, qué sé yo. Es multifactorial. Pero que nadie se confíe. Eso lo pueden poner mal y matar a cualquiera. Por último, Alejandro, doctor Alejandro Macías, ¿qué escenario podrías predecirle a México con la experiencia que tú tienes en infectología sobre lo que podría ser el próximo año de la pandemia? Llevamos ciento veintiséis mil muertos en nuestro país. Bajo este número que dices de un ochenta por ciento que no es infectado, tenemos que multiplicar ese número por ocho. Imagínate usted llegar al millón de muertos en México. Sí, a ver, es que todo es posible. A la larga, si no hubiera una vacuna, seguramente esta enfermedad se llevaría por lo menos al uno o dos por ciento de la población. Estamos ganando tiempo en lo que llega a la caballería, ¿verdad? Estamos ganando tiempo batallando para no enfermarnos en lo que tenemos la vacuna y que no se vaya ese uno o dos por ciento de la población, que se llaman un millón, a lo mejor dos millones en el transcurso de los siguientes años. Entonces, no, este inverno va a ser duro, no hay que infectarse. Aquí lo que tenemos todavía es el cubrebocas, la sana distancia, el evitar el atiborramiento de personas, el ventilar los espacios cerrados y, muy importantemente, todos tengan un oxímetro en su casa y, si se ponen mal, avisen rápido, chequen su oxigenación y no se queden metidos en su casa con un cuadro que los puede poner graves y sin darse cuenta. Te agradezco mucho, doctor Alejandro Macías. Te agradezco muchísimo por estas recomendaciones y estaremos, y te abro este canal de comunicación, seguramente tendremos mucho más de qué hablar de esto del coronavirus. Te mando un abrazo, doctor. Muchas gracias. Gracias. Cuídate, Pedro. Igualmente, doctor Alejandro Macías, infectólogo.